Recuerdo la primera vez que vi la película como si fuera hoy. Había un VHS alquilado en casa que tenía la imagen de un hombre apoyado sobre un coche similar aquí. ¿Quién le iba a decir a Bart Leynos, un prometedor jugador de fútbol americano, que una lesión de la orilla lo iba a convertir en la estrella del cine más famosa de los 70, 80 y parte de los 90, y que protagonizar la película dirigida por su mejor amigo y especialista, Hal Nidhan, lo llevaría al estrellato? Hola a todos, yo soy el cineasta frustrado y aquí os traigo mi resumen de Smokey and the Bandit, o como se llamó en España, Los caralunas. La película comienza mostrándonos el nombre de Bart Leynos sobre la palilla del radiador de un camión para, a continuación, con una canción country, mostrarnos el camión de bandido por la carretera. A continuación, un camionero es parado y detenido por transportar cerveza por Georgia, algo que estaba prohibido por aquel entonces en algunos estados, y nos marcan como Enos el Grande y Enos el Chico están haciendo una apuesta con varios camioneros. Enos el Grande y Enos el Chico hacen esa misma apuesta con todos los camioneros que encuentran. Ambos Enos se van a buscar a Bandiro en una convención de camiones y le ofrecen 80.000 dólares a cambio de transportar 400 cajas de cerveza Corse en menos de 28 horas. La oferta es muy tentadora, así que Bandiro consigue sacarles dinero para las cervezas y un coche para usar de tapadera. Bandiro se marcha en busca de Klerus, para que sea el conductor del camión mientras él conduce un transal para despistar a la policía. Se van a buscar el cargamento de cervezas y Nidhan nos ofrece uno de los momentos fílmicos musicales más grandiosos que he visto hasta la fecha, amenizando el trayecto con la canción Edgebone and Down, que se convertirá en el tema principal de la película, y durante la cual Bart Leinor romperá la cuarta pantalla haciendo al espectador cómplice de lo que está sucediendo y sabiendo que lo disfrutas. Llegan al almacén de cervezas, y al ver que está cerrado, deciden servirse, y dejan una nota diciendo que envíen la factura a Enos para que no se considere que la han robado. Parten hacia Georgia, y Bandiro le coge a una bailarina que ha salido corriendo de su bora, y que resulta que iba a casarse con el hijo del sheriff, Bufford Tanner, interpretado por el gran Jackie Gregson y que va a tomarse esto como algo personal. Bandiro decide aporar a la chica como Rana, y Bufford localiza a Bandiro que no sabe por qué un policía de Texas está en Alcanzas. ¿Nadie lo sabe? De verdad, no lo sé. Paran en una estación de servicio donde Rana se va a quedar, y Bandiro se cruza cara a cara con el sheriff Bufford, y tras una conversación jocosa, Bandiro huye en el coche conducido por Rana. Esta le admite que iba a casarse con el hijo de Bufford, y volvemos a comenzar otra persecución ahora conduciendo ella. Tras un intento fallero de intercambiar los asientos y esquivar una viga que transporta un camión, el coche del sheriff se queda descapotado. Varios radioaficionados deciden ayudar a Bandiro, y para poder despistar al sheriff, el ladrón de tumbas informa a Bandiro de que van a tenerlo ocupado. Finalmente consiguen reunirse nuevamente con Klerus, y tras una pausa, para relajarnos, volvemos a la carretera. La película se toma un respiro para asentar la relación entre Bandiro y Rana, y para mostrarnos cómo se las gasta Klerus cuando se meten con él. A estas alturas, ya nos acercamos al clímax de la película, y por segunda vez, Nirjan nos ameniza la trama con el tema It's Bone and Down, y otra de esas escenas que, a mi yo niño, lo marcaron e hicieron que cuando iba en coche y veía varios camiones en caravana, les pidiera que tocaran el crackson. Esto no es una caravana de camiones, es un sueño. Una patrulla consigue detener a Klerus, y Bandiro va al descate, provocando una hilarante persecución con varios accidentes. ¡Ey! ¿Puede dejarme en la próxima salida? Un grupo de amigos, a lo American Graffiti, de John Lucas, son los últimos en ayudar a Bandiro a distraer a la policía para que éste llegue a su destino. Finalmente, Klerus adelanta a Bandiro mientras son perseguidos. Destroza a la barrera policial, y llega a Georgia, donde son recibidos como héroes. Dejan el camino y el transan, y Enos les ofrece doble o nada por traer sopa de pescado en 18 horas. Ya desde el Cadillac de Emos, Bandiro tiene una breve conversación con el sheriff, en donde le confiesa dónde está para que sigan jugando. Vamos hacia Boston a cargar un poco de sopa de pescado. ¡Hasta la vista! El éxito de la película fue tan grande, después de Toro fue la película más taquillera de 1977, quedando solo por detrás de Star Wars, provocó dos secuelas en las que la participación de Bart Reynolds era menor, y prácticamente el peso de las mismas le caía sobre Jackie Gregson. ¡No lo ponéis! Nihan tuvo muchas dificultades para conseguir que algún estudio se interesara en producir la película, y fue gracias a que su amigo Bart Reynolds, una estrella en auge, se comprometió a protagonizarla, que Universa decidió producirla. Si te ha gustado el vídeo te agradecería que le dieras a like y te suscribieras al canal, así como que me dejases tus opiniones en los comentarios o en el cineasta frustrado además, si quieres ver un contenido diferente o que hago cuando prácticamente estoy aburrido, puedes visitar mi otro canal, el link con del cineasta frustrado, donde voy subiendo pues básicamente las tonterías que se me ocurren.